Y era una rubia tonta y caliente, de esas que hablé te quemaba la sangre Era el verano del 2009 y yo me moría por darle Mi única idea era emborracharla, darle pastillas para drogarla Y ese día tocaba en el bar Siroco, allí la rondaré un poco Me puse un pantalocito estrecho y una camisa pa' sacar pecho Valorencico, tira pa'l coche, porque esa chatina la comemos Y al pasar por tu calle, allí estaba él, tu novio, desafiando nuestro poder No vio, nos miró y yo me congelé, que giñe, que giñe No sé qué me dio por la espalda, cuando vi la raja de tu braga Que tu novio se me cruzó y se comió el parachoque de mi forescore Con la raja de tu braga yo me hice una paja con solo mirarla 10.40 por Meridian, llegamos tarde para no variar Y el tío Delgarito está mosqueado por la cerveza que me he tomado Y la gente entra que te entra, y yo traga que te traga Es la orellena que te llena, que no se acabe la cerveza Entra el calor de la gente, alma del ambiente, los porros que me fumo, estupefaciente El público delante, muy expectante, olor a humanidad Y de repente se abrió la puerta, mientras yo cogí mi botifarra Y me sacudí la verga al ver de nuevo la raja de tu braga Con la raja de tu braga yo me hice una paja con solo mirarla Y ahora ya ha pasado el tiempo, parece que fuera ayer Desde aquel pajote que me hice en el concierto Yo no te he vuelto a ver, ya no recuerdo tu ojete Ni siquiera tu pechamen, tan solo puedo acordarme de la raja de tu braga Con la raja de tu braga yo me hice una paja con solo mirarla Con la raja de tu braga yo me hice una paja con solo mirarla